Aquel abrazo ya se fue Y la lágrima se quedó Aquel llanto ahora es risa Y la risa hoy es mía Ahora puedo volver a la normalidad Todo puede volver a la habitualidad Aquella cicatriz sana Y la tristeza te sabe Todo puede volver Todo puede volver a la normalidad Yo ya no soy tu presa, aprendete esa Ahora soy la que no quiere saber de vos En el momento advertí que tu pasión Terminaba en una desilusión Ya no tengo promesas que cumplir Al bajo precio en que vos me las pedís Y cuando llega tu hora Que decís nada, de nada, de nada, de nada Es que ya no hay tiempo para vos Y que bien se siente estar así Genuinamente mi cuerpo te soltó Se agotaron las ganas y el fervor Y vos que la perdiste, corazón Ese miedo no soporta este temblor Hoy te digo con toda convicción Chao, 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 chao No me aburro esta vez Con tu normalidad Ya no soy tu presa Ya no soy tu presa Ya no soy tu presa No Ya no soy tu presa Ya no soy tu presa Ya no soy tu presa No, ya no soy tu peor Ya no, ya no soy tu peor Ya no soy tu peor Gracias